¿Y qué está haciendo? Grabando. Yo creo que América tenía un magnetismo especial porque incluso fuera de la pantalla todo el mundo la quería. Pues fue como una experiencia inesperada. Yo no sabía qué sentir. Todo fue algo nuevo. Una experiencia muy bonita porque gracias a los creadores de la película yo me siento feliz de compartir esta parte de mi vida que si bien es íntima creo que tiene un mensaje para todos y es muy familiar, humana, tierna. Y me gusta ese hecho de que no todo es tan fácil si no hay pedazos difíciles pero vale la pena.